Muy bien, y seguimos aquí en MTFE, que bueno, es la hora 14.38 minutos en todo el territorio provincial. Pablo Martiarena, como cabeza de línea, ¿no? Como cabeza de compañía, así dice. Cabeza de compañía, le dice la señorita. Así tratamos de hacer eso. Me suena muy de Teatro del Maipo que envían cabeza de compañía. Sí, la jefa dijo. Bueno, hoy va a ser una... le contamos un poco a la gente que va a ser una tarde bastante interesante para sentarse tranquila y escuchar. ¿Vamos a debatir? Vamos a debatir, pero a ver, una de ellas la conozco muy bien, sé cómo debate. La otra señora, ¿no? No la conozco todavía. Pero a lo poquito que hablamos en el corte, parece que viene bien. Así que estemos atentos. ¿Usted me conoce a mí? Sí, por eso estemos atentos. Estemos atentos, estamos atentos. No, la verdad que sí, vamos a tratar, sobre todo el tema de violencia, sobre todo el tema de género y sobre todo lo que viene ocurriendo. Ya no sé si es el último 10 días, los últimos 20 días, el último mes, el último año en Santa. El último tiempo. El último tiempo. Ya no sé en qué posición geográfica ponerlo, porque cuando estás leyendo la desaparición de una mujer, al otro día abrís, tenés otra, al otro día abrís, mataron uno, al otro día abrís, mataron otro. O sea, yo no sé si esto se está abriendo demasiado. Y ojo, y ojo, como te lo decía el otro día, Pablo, ¿no? Lo que se sabe, lo que se muestra. Y lo que no, no se denuncia, lo que no se muestra, lo que se oculta. Es lo peor, lo que no se denuncia, creo que es más doloroso. Zumbra, Pedroza, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? Bueno, la verdad, un gusto compartir esta mesa con ustedes y, bueno, está bueno que podamos intercambiar opiniones y en este sentido también que conozcan dónde estamos paradas las Juanas. Yo integro la agrupación femenina de las Juanas. También estoy dentro de un partido, una organización política, el Frente Plural. Y soy empleada pública del estado de la provincia de Salta, con una antigüedad de 31 años, va a ser este año, como empleada de planta permanente. Así que trabajando siempre en ese aspecto durante casi 28, 29 años, relacionada con el deporte y sobre todo con el deporte social. Sí, porque vos venís del paro del deporte, ¿no? Así es, de la Secretaría de Deportes, hoy Secretaría de Deportes de la provincia y siendo jefa del programa por concurso del programa Deporte Social, Deporte e Inclusión Social. Antes que estemos en el tema, tiré una chusmeada. Sí. ¿Es verdad que el Secretario de Deportes se tiraría como caneto diputado? El otro día le hicimos una entrevista. Mirá porque dice algo, ¿no? No, 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 está bien, le preguntamos lo mismo, ¿no? Y dijo que no lo descarta. De todas maneras, si le hubiesen preguntado hace un año atrás, ni se imaginaba hablando de estos temas, pero nos dijo que no lo descarta. Es un tipo muy cálido. Sí, sí, la verdad que sí. Socialmente hablando es una persona muy... No, la verdad que sí. Creo que a ver su paso por el fútbol, gimnasio de tiro y demás, quienes lo han conocido como profesional y hoy en la Secretaría de Deportes, justamente esa es una de las cualidades que resaltan de Sergio Plaza, ¿no? Bien, entremos en el terreno que nos convoca hoy. Primero, Las Juanas, son las segunda invitadas que tenemos, es un placer. El otro día no lo pude decir por falta de tiempo, pero qué nombre cálido que es Las Juanas. Sí. Involucra mucho ese nombre, ¿no? No sé por qué, pero involucra mucho. No, este nombre lo pusimos en honor y realmente es un orgullo para nosotras haber elegido esto, por Juana Zurduy de Padilla. Es una mujer que en sus tiempos con actividades o con acciones que, si bien la historia argentina está poblada de estas mujeres valientes, ha comandado ejército, ha estado al frente, ha perdido su familia, cinco hijos ha dejado en la batalla y su marido, ha terminado en la absoluta pobreza. Cuando era niña, era joven, la colocaron en, como se solía hacer en esa época, en un convento de señoritas para que estudie y, bueno, ella dijo, no, acá está, no va a ser mi vida, no voy a ser monja y mi vida está afuera. Evidentemente. No, no, no. No le da el perfil para monja. No, 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 no. Y comandó ejércitos y ejércitos también de criollos y de originarios, ¿no? Así que, la verdad, para nosotras, para las Juanas, es un emblema, un emblema al que todavía como mujer la historia argentina le debe un reconocimiento, ¿no? Sería. Y sobre todo la independencia. Me parece que en el corto plazo ya va a aparecer. A ver, ¿por dónde empezamos? Bueno, nombre, una carta, una carta de menú de los del portezuelo. Sí, sí. Sí, sí, donde figura como ofreciendo en un burdel, porque es lo que me da a mí, nombre de mujeres con diferentes cortes de carne. Sí. Me parece grosero, ordinario, violento, todo lo que se te ocurra, me parece. Sí. ¿Ustedes, como las Juanas, lograron comunicarse con alguien de este hotel? Porque la verdad que, a ver, yo no sé si el hotel es el dueño del restaurante o viceversa, pero me parece que alguien no leyó bien lo que estaba poniendo arriba de la mesa, me parece. Bueno, mirá, en ese caso yo creo que no solamente las Juanas, sino todas las agrupaciones de mujeres y las mujeres en general, digo en general porque después hay algunos casos que ustedes seguramente los conocen que se expresaron diferente, no de agrupación de mujeres, sino de algunas de las chicas que estaban ahí ofreciéndose los platos con sus nombres, han reaccionado rápidamente y creo que no duró más de dos horas o tres ese... O sea, hubo una reacción muy grande. Muy grande y automática. Y sabemos que otras compañeras de otras agrupaciones han llamado. No ha sido el caso nuestro, no hemos hablado con el dueño del hotel ni del restaurante, sí hemos expresado a través de un documento, de una carta, que es lo que nos está, digamos, de alguna manera comunicando o comunicándole estamos a la comunidad lo que pensamos sobre determinados temas y, bueno, creo que expresamos ahí repudio absoluto porque, bueno, vos lo estás diciendo muy bien, lo estás graficando, es un plato de comida, es una carne argentina y la carne generalmente yo desde dos puntos de vista, por un lado. La mujer que se consume, que se come, entonces te estás comiendo vulgarmente, y lo dijiste bien vos, te estás comiendo una mujer, te estás comiendo como en un buen lomo. Pero eso me lleva directamente a decir, a ver, si lo tengo, y discúlpeme la brutalidad por ahí, pero es como decir una carta de prostitución, porque me suena a eso. Esa es una, esa es una, que tiene un precio, pero además hay otro, lleva esta otra carga, que no todas las mujeres, no una Juana Zurduy, por darte un nombre, no una Tita Merelo, no una, no sé, a ver, alguien que sea obesa, una María Marta Serralim, una cosa así, porque te dan un estereotipo de mujer, de belleza de mujer, que, porque he escuchado esto, también he leído por ahí estos comentarios, que realmente, la verdad, bueno, no sorprende que pase esto y que hayan casos de violencia cuando decís, envidiosas porque no tienen nombre de ustedes el plato. Entonces tiene que ver, por un lado, con estos estereotipos, que después vemos el tema de la anorexia, de la bulimia, de las mujeres disconformes con las cirugías estéticas y todo esto, y por el otro lado, esto que estás diciendo vos, una mujer tiene, es comestible, y además se paga un precio, y tiene un precio. Ahora la pregunta que hago yo, por ejemplo, está el lomo de Florencia Peña, ¿no? Estaba, estaba, ya no está. Ahora digo yo, ¿cuál fue la opinión? Estos nombres, ¿están autorizados por cada personaje o no? No, no autorizaron, pero acá hay un tema, Zulma, que llamó poderosamente la atención, al cual repudiamos el día lunes, si mal no recuerdo acá en este programa, que varias de las famosas que estaban en esa carta decían, ay, yo me siento, en este tono, ¿no? Yo me siento re halagada de que me hayan puesto en la carta del hotel y la, 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 la. Y vos decís, a ver, ¿te podés sentir halagada porque un plato lleva tu nombre, porque sos, entre comillas, un buen lomo y costás 500 pesos? Porque de la carta esa hay tres famosas vedettes que se sintieron halagadas. Bueno. Y al día siguiente, cuando, ese mismo día en realidad, ¿no? Cuando se corrige la carta y vuelve a llamarse Lomo el champiñón con papas no sed, por ejemplo, este, dijeron, ay, me sacaron de la carta, bueno, y se deprimieron las chicas porque la sacaron de la carta. Bueno, a ver, mirá, en ese contexto alguien me preguntaba y me citaba puntualmente el caso de Mónica Farro. Ella fue una, sí, sí. Que dijo que, sí, sí, que dijo que se sentía halagada. Y cuando ustedes, a ver, piensen en los casos de mujeres que dicen que son golpeadas, que han sido violentadas y que después continúan en una historia de violencia porque no pueden salir de ese círculo vicioso. Bueno, lamentablemente no me sorprende que Mónica Farro diga, yo sí me siento identificada y me encanta, porque si ustedes ven la historia que se conoce y que ellas mismas dan a conocer de lo que les pasa con sus parejas, de la violencia que viven, estamos viendo esto que en una chica común, que en una mujer común, que no tiene por allí el sostén económico, que no tiene, no ha conocido otra forma que es lo que tenía y lo que la rodeaba, que vuelve con la pareja que la golpea. Entonces Mónica hoy expresa, no, yo me siento bien con esto porque lamentablemente, ella forma parte de ese círculo vicioso en el que ha tenido pareja, confesadas por ella, no me estoy metiendo en esto, sino digo, hago el parangón, entre una mujer muy reconocida, preciosa, que tendría quizás desde mi punto de vista muchísimas ventajas para salir adelante en la vida, para ser respetada, reconocida, para tener la autoestima alta, se ha expuesto de novia con alguien que está en la cárcel, que tiene un pasado o de delictivo esa persona, antes ha denunciado que su anterior pareja le pegaba, la golpeaba, y un montón de abusos, entonces vos decís, lamentablemente, la fama, la fama, el dinero, y todo este bienestar que tiene, no la ha podido sacar de ese lugar. El caso de ella y de otras, Viru, no solamente lo que ellos contaron, sino cómo se pusieron cuando de repente aparecían fotos desnudas, o les hackeaban el celular. A ver, a ver, a ver, no pequemos por obsecuente con los medios, y con la farándula. La farándula argentina, lamentablemente, es tan decadente que ha dejado verlo más íntima. Una parte, una parte, una parte. La gran parte, la gran mayoría, y sobre todo la nueva era de la farándula argentina. Ah, ahí me gusta, ahí me encanta. La nueva era. Porque hoy por hoy llegan hasta lo más bajo, hasta lo más bajo, se da el caso de una vedette que se desnudó en una tribuna, por ejemplo, en la cancha de fútbol, ¿no? Para estar en el bailando por un sueño, para estar en un programa. Entonces, en el programa número, ya sea que sea el programa número uno del país, de Latinoamérica, del mundo, lo que fuere. Ahora yo digo, entonces, no nos rejemos las vestiduras. Porque en cierta parte, estos prototipos, ¿no? Llamémoslos así, porque son ya, lamentablemente, se dejan, se habitúan y se hacen prototipos de la industria de la comunicación. Son las barbies de carne a hueso. De la industria de la comunicación que te impone, que te hace, que te informa y te desinforma y te inventa las cosas y las realidades. Ahora está pasando el caso de Laurita, ¿no? Laurita con Fedeval. Laurita Fernández, sí. Yo, lamentablemente, siguiendo, que he seguido muy de cerca todas estas historias... Ayer la Rive victimizó, pero durante 20 minutos. Claro, entonces... Porque la dijo, cornuda, 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 en 10.000 formas distintas se lo dijo. Qué horrible. Claro, pero... Bueno, yo lo dije. Yo sí lo dije. ¿A qué es lo que pasa con estos casos? Estos casos que son prácticamente armados, los conflictos en parejas... Y sí, la farándula lo arma, lo arma, lo he visto cuando estuve en Buenos Aires, lo he visto, lo he visto después cenando, se agarran de los pelos en frente a cámara, y después están cenando como si nada, en un restaurante, en todo un baquete, todos cómodos y todo... Porque realmente esto, lamentablemente, la sociedad vende y la sociedad consume. ¿Cómo puede ser que hoy por hoy sea mucho más importante que le hayan dicho cornuda a Laurita Fernández que la desaparición de nuestras chicas, que están desapareciendo día a día, minuto a minuto, a eso voy. Porque yo creo, yo como hombre, como padre de familia, no veo que estas mujeres representen a mi esposa, a mis hijas, a mi madre, a mis hermanas. O sea, a la gente común, gente común que está siendo golpeada, flagelada en serio. Entonces, tomemos las cosas en serio. No podemos comparar una Mónica Farro, porque ella se siente alagada porque está en un menú, y después está llorando frente a cámara diciendo, fui golpeada. O sea, hay personas y mujeres, madres de familia, abuelas, porque también veamos, a ver, ¿quién habló en los medios por las ancianas maltratadas? Y conozco muchos casos. Y acá nomás a la vuelta de la izquierda. Golpeados. Abuelitas que, inclusive en los geriátricos, son maltratadas, golpeadas, inclusive hasta que, a veces hasta que no le dan de comer, y en estados calamitosos. ¿Quién habló de ellas? Es que se lo vende. No vende. ¿Te va a hacer una pregunta, Zulma? Sí. ¿Una sola? Una sola. Ah, bueno. Vos la que le hago cortito y cortamos tela. No, algo que hiciste vos recién. ¿Qué es ser divina? Una construcción social. Es una construcción que hoy te dice que tenés ciertos parámetros, peso, color de ojo, estatura, que te pone en ese lugar. Es una construcción, como lo es el tema, y ustedes lo deben haber visto y deben haber venido especialistas y han hablado de la construcción del género varón-mujer. Es una construcción social, dice, reúne estas características y es un varón, físicas y demás, es un varón. Y esto es una mujer. Y hoy, por eso es que tenemos esto de, a ver, yo no me siento varón o no me siento mujer, de acuerdo al parámetro que, no sé, hace cuánto decidieron que esto era varón y esto era mujer. ¿Me entienden? Entonces, para mí el ser divina, el ser fea, el ser, pasa por una construcción social y creo que lo que tenemos que hacer, quienes nos damos cuenta, todo lo que vos estás relatando, de lo que se consume y de lo que no se consume, es desconstruir esos valores, desconstruir esas imágenes y empezar de nuevo y decir, estos son los valores que te van a mejorar como persona, que van a hacer que te superes, que tengamos una sociedad mejor, porque si no, justamente un programa lamentable como el de este muchacho Tinelli, nos provoca esto de consumir, donde la falta de respeto, donde miren ustedes la dicotomía y la doble moral de Marcelo. No está, escuché, leí porque no lo veo al programa, pero sí veo las noticias y escucho los comentarios, escuché que en su Twitter había publicado que lamentablemente la mole mole no estaba en el programa porque no había cambiado su visión respecto al tema de cómo veía y cómo apoyaba las carreras de los galgos, de los perros. Una ley que salió y aparentemente él es galguero. Entonces Tinelli, como es proteccionista, dice, la verdad que yo pensé que había cambiado, pero no, y esto lamentablemente, bueno, pero tiene dentro del plantel y su programa es violencia de género todo el tiempo. Entonces, por un lado, el amor por los animales que a mí me encantan, yo los adoro, y de alguna manera no tengo tiempo y no tengo espacio en mi casa, pero capaz que sería proteccionista, ¿no? Pero él se para en ese lugar y dice, no, no, este hombre no, porque no ha cambiado de opinión y por el otro lado tiene a alguien que está denunciado por violencia de género, como en el caso de Fedeval o como el caso del mismo chico este de la cumbia, el polaco, por ejemplo, y no dice nada respecto a eso. ¿Entienden? Entonces, para él, y incluso, miren, si vemos el programa, para él tiene más valor un perro que una mujer. ¿Entienden? Para la misma sociedad, inclusive, ¿no? Porque hoy por hoy, y si no, lo veamos acá en Salta nomás, tienen más derechos los perros de la Plaza 9 de Julio, perros callejeros, que un traseúnte que es atacado por esos mismos perros. El otro día filmaba, acá tengo las imágenes, unos grupos de turistas en una confitería ahí al frente de la Plaza 9 de Julio, presenciando, y tuvieron que salir corriendo porque los perros, los perros protegidos de la Plaza 9 de Julio, se le ocurrieron pelear bajo la mesa. Le tiraron todo. Sí, bueno, y ahí tenemos que ir ya a otros temas. Sí, otra responsabilidad. El perro es perro, no tiene raciocinio, hay que tomar cartas en el mundo. Pero sí, los proteccionistas y los clientes tienen que tener raciocinio, que los animales por un lado y los seres humanos por el otro. ¿Saben cuántos perros más o menos hay en Salta en condición de abandono? Más o menos, unos 600.000. ¿600.000 perros? Imagínense ustedes... ¿Un perro por persona? Sí, imagínense ustedes un caní. Somos 600.000 en capital. Miren, a ver, todo lo que significa, o sea, cuando hablamos de estas políticas públicas de poner los recursos y todo lo demás, hay en un momento que parar la pelota porque si no esto sigue aumentando. Bueno, a ver, ahí vamos. Y geométricamente. Ahí vamos, ahí vamos y después ya presentamos la pregunta. Sí, sí. Las políticas públicas, bien, con rueda de madera, rueda cuadrada, rueda de carrera, la que vos quieras, está haciendo. De carrera, me encantó eso. Está haciendo. Hay políticas públicas que están empezando a funcionar, otras arrancaron bien, otras quedaron en camino. Eso es prueba y derrota, o sea, no hay otro camino porque también el tema de género no es tan viejísimo en cuanto al tratamiento públicamente como para decir tengo el resultado. Pero, ¿qué imagen me quedo yo? En Salta, donde se está laburando, de la forma que lo relaté, con el tema de género, hablemos solamente de género, donde se está tratando de que nosotros, los varones, entendamos un montón de cosas. Salgamos del patriarcado, salgamos del machismo, salgamos de todo lo que están catalogados muchos. Yo no me incluyo. Yo lavo, plancho, cocino, paso la larga de mi casa. Sí, sí, me parece. Y vos la conoces a mi mujer. No sé más todavía. Pero, ¿cómo puede ser que un tipo haga, cierre los ojos, se tape las orejas y manda una carta hacia la calle donde estamos viendo los diarios? Este tipo no lee los diarios, este tipo vive dentro de un termo, porque no puede haber hecho... A ver, si lo hizo capaz que un pibe de 22, está bien, un chico, pero este es un dueño de un restaurante, de un hotel, ¿qué se informa? Que ahí adentro ha habido congresos de violencia. ¿Qué han pasado? O sea, ¿cómo lo leo? ¿Cómo lo leo? Porque justamente programas como el Letirelli dice vende. Lamentablemente, es lo que decía la industria de la comunicación, que lo que fabrica estos prototipos es cuestión de marketing. Igual yo, perdón, ¿no? Bienvenida, licenciada Lucía Dorjani. Sí, 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 aquí está. Licenciada Lucía Dorjani de la Asociación Manos, que vamos a hablar en un ratito de qué está haciendo la asociación, pero más que importante sus palabras en este tema. Sí, porque justamente estaba como escuchando esta discusión y esta pregunta que vos te haces de cómo lees esto, ¿no? En función del análisis que haces de la persona que publica esta carta, de lo que decía Susana, que me parece más que... Susana, perdón. No, está bien. Más que interesante. El tema, yo creo que hay que empezar a pensar cómo a nosotros, a cada uno, nos atraviesan estos estereotipos, ¿no? Y en función de eso, cuál es la potencia, ¿no? Y cuál es la efectividad de estos estereotipos que nos atraviesan y cómo nos atraviesan en la cotidianeidad, ¿no? Que tiene que ver también con sentirse halagada, ¿no? Este estereotipo de la divina, de la exitosa, de la famosa, que tiene que ver con la tele, con mostrarse, con un cuerpo, con determinadas medidas, cómo nos atraviesa en la cotidianidad a cada uno de nosotros estos estereotipos, ¿no? En el caso de algunas mujeres podremos decir, no, es evidente cómo la atraviesa este estereotipo y en función de qué la atraviesa y por qué existen y a qué, ¿no? A qué intereses responden estos estereotipos. Y también en la cotidianidad de cada uno de nosotros, cómo y en qué sentido y hasta dónde nos atraviesan estos estereotipos, ¿no? Porque estos estereotipos también están comandados por grandes consignas sociales, ¿no? En función de los roles de la mujer y de los roles del varón, ¿no? Sociales, domésticos, en el cuidado de los hijos, que determinan un estado de intereses particulares. Entonces me parece que es interesante pensarnos como sociedad en esto que vos decías, ¿no? ¿Dónde estamos, y que decía también Zulma, dónde estamos poniendo los valores, ¿no? Sobre qué valores estamos construyendo nuestra cotidianidad, nuestras relaciones, nuestra manera de comunicarnos cuando hablamos de los medios, nuestra manera de construirnos, de pensarnos, de ser, de estar. Y hasta qué punto tenemos que empezar, como decía Zulma, a deconstruir estos valores y a construir nuevas representaciones y nuevas prácticas. Vos decían que el estereotipo es muy frágil. Porque vos tenés marido, vos tenés marido, bueno, vos tenías marido, yo tengo, mi mujer tiene marido, hablando desde el punto de vista de hombre, y mi estereotipo no es el mismo que el de tu marido, que el de tuyo, que el de ella, que el de ella, que el de Tinelli. O sea, puede venir una mujer dibujada así con un escultor, si no es mi estereotipo. A mí no, 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 nada, sino las chicas que están con sobrepeso, las chicas que son bajitas, las que son altas, las que son con un pelo verde, con el pelo rubio, no podrían ser madres nunca, no podrían ser felices nunca. Entonces el estereotipo es, está dentro de un vidrio, bueno, ahora está dentro de un plasma. Claro, Pablo, lo que pasa, yo acá quiero... A mí no me importa, yo a mi mujer la miré primero por adentro. Está bien, tenés una primera impresión, digamos, que es el feeling inicial, pero después... Lo que pasa es que a mí me parece que hay que pensar, como decía Zurda, en la construcción social, ¿no? Cuando hablamos de estereotipo, hablamos de algo que es dinámico y que va cambiando y que tiene diferentes elementos. Algunos nos atraviesan algunos elementos de los estereotipos y otros no, habrá un varón que le gusten, no el 90-60-90, sino más pulsuda, pero a la vez le gusta también que sea una mujer que la atraviesa, por ejemplo, el elemento de dedicarse a la casa, no salir con las amigas, digamos, hay varios elementos de los estereotipos sociales y se van como atravesando. ¿Sabés qué me enamoró de mi mujer a mí? Yo te lo voy a contar y mi mujer me está escuchando. ¿Sabés qué me enamoró? Yo estábamos separados los dos. Un día llegué a la casa de ella, yo era novio, y yo había dejado en la casa de ella dos camisas. Llegué al día siguiente a buscarla a la noche, fui a comer y estaban las dos camisas planchadas colgadas en la silla y digo, qué mujer generosa que debe ser, porque, a ver, nos conocíamos hacía un mes, bueno, hace tres años que estamos juntos, evidentemente que funcionó la cuestión, pero yo entré por ahí. Vos tenés que mirar el contexto de la persona que puede ser que te guste. Pero eso no es... Pablo, disculpe, yo creo que... No lo mirás de la posición de machista. No, 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 no. Es que ahí está. ¿Por qué cuando uno habla de machismo, habla como que fuera una mala palabra? ¿No? Por un lado. Porque si lo hacemos en análisis, ¿no? El tema género... Creo que vas a tener problemas. No, 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 sí, sí. No sé qué... No, porque son... Por eso digo, no, pero es que quiero quitar ese mito, ¿no? Porque a nosotros la naturaleza no creó macho y hembra, ¿no es cierto? Y bueno, somos eso, somos naturaleza. Somos también animales, raciocinios, que estamos puestos en este mundo y en esta sociedad. Ahora lo que voy yo es a lo siguiente. A lo atropellar los niños. Cuando hablamos de género, estamos hablando de los dos, macho y hembra. Lamentablemente, lamentablemente, ¿no? La mujer es la que hoy por hoy está pagando más las consecuencias con la vida. Es lamentable, ¿no? Y el hombre también pasa a ser quizás el varón también una parte de víctima de todo esto porque es el que ataca. Y estamos ya enmarcados... Y qué fue... Va a ser duro lo que voy a decir. Porque estamos enmarcados todos. El hombre, como mala palabra, el varón, como asesino. Y es triste esto porque también somos padres de familia, también amamos. Hay muchos hombres, muchos varones, que amamos a nuestros hijos, a nuestras mujeres. Respetamos. Como decía recién Pablo, ¿no? El yo vi más adentro de mi mujer. Es lo mismo que yo. Yo tengo 32 años de casado. Y hemos tenido altas y bajas, hasta nos hemos separado y todo. Pero estamos juntos, nuevamente, porque sabemos que hay un feeling, hay una química, que la naturaleza, Dios como quieran llamarlo, nos puso. Y estamos al frente de los dos, atravesando muchas circunstancias. A lo que voy es esto, para terminar, para cerrar, para que ustedes continúen con este tema. Es lo siguiente. ¿No creen ustedes que a la sociedad, a nuestra sociedad argentina, lo que nos está matando es el morbo? Más que nada. Porque todo lo vemos con morbo. Todo lo vemos a los extremos. A la mujer, al hombre, al niño, inclusive, ya con todas las redes sociales y todo. He visto a los chicos hoy consumen cada cosa, cosas que son imposibles de ver en Internet. Y con mucho morbo. El programa, inclusive, que en un tiempo yo he sido fanático de Marcelo Tinelli. En un programa que, por ejemplo, en el día de ayer, lamentable, porque he visto mucho, mucho morbo, el de picañar. Ahora quieren poner gente común frente a todas las estrellas, que cuando sabemos que ese programa es una picadora de carne. Yo creo que, ¿ustedes no opinan eso lo mismo? A ver. ¿Que hay más morbo que otra cosa? Primero, en lo que vos estás comentando, hay varios conceptos. Hay varios conceptos acá. Por un lado tenés el género y por el otro lado hablabas de la naturaleza. El género tiene que ver esto. El género es una construcción social. El que dice, a ver, para ser varón, mirá si los que pensaron que para ser varón tenías que ponerte pollera, pintarte los labios, en lugar de usar el pelo corto y usar pantalón. Pero al revés. Que era al revés. En lugar de la mujer el pelo largo, la pintura de labio, el vestido, hubiese sido que la construcción hubiese sido diferente y que la mujer use pelo corto, pantalón. O sea, estamos hablando de que son construcciones sociales. Y no, fíjense ustedes, en los escoceses. No en todas las épocas. En todas las épocas. En la historia milenaria. O en el medio. O sea, vestido. Entonces, eso fue cambiando. No sé quién fue en su momento. Que dijo, no, nosotros vamos a... Aparte también tenía que ver, cuando eras más chico, hasta una cierta edad, pantalón corto y después pantalón largo. O sea, son todas construcciones sociales esto, de la percepción. Ahora hay que saber cómo se percibe cada uno de nosotros. A ver, a mí me gusta el pelo con rulo. A vos te gusta el pelo corto. Yo me siento, en el caso, pongamos, de mujeres que han, hoy que son mujeres y que han nacido bajo la consigna de que eran varones, se percibían mujeres. Estamos hablando de la psiquis, de cómo me percibo. Y que antes era todo un tabú, era persecución, esconderse. Entonces, eso tiene que ver con el género y no con el tema reproductivo de macho o hembra, sino que el género es una construcción social. Entonces, acá lo que tenemos que ver es que esto está cambiando y es cómo se percibe el ser humano. Ahora, con respecto a machismo y feminismo, no son palabras antagónicas. Bueno, acá ya está construida como antagónico. No, 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 pero es que no. Es un machista. Y si es feminista, punto. A ver, ¿qué es el feminismo? Lo que busca el feminismo es una cultura en donde se revalorice la tarea, la actividad, la presencia, el aporte económico de la que hemos definido como mujer en el género. El machismo es un comportamiento que no reconoce la igualdad, la participación, la complementación entre varones y mujeres. Ahora, eso es machismo. Entonces, el machismo es una conducta en la que, a ver, creo que está bien, eh, nena, mirá cómo tenés el traste, qué sé yo, y la chica se da vuelta y dice que sos un baboso. ¿Quién te crees vos que somos? Entonces, que viene esta violencia por no reconocer que el tipo, lo que te está diciendo, según él, es un piropo, es un halago. ¿Entendés? Sí. Entonces, creo, ese es el comportamiento machista. Ese es el machista. Yo acá tengo dos personas que me parece que no son machistas por, como comentan, que encaran su vida con la mujer, con sus hijas y demás. ¿Entendés? Entonces, no los toca a ustedes. El tema es que aquellos que se sienten en esto, que dicen, soy, me está diciendo machista y me está insultando, ¿me entendés? Usa esto como, a ver, para ponerlos en esta otra posición. Son feminazis, no son tan mujeres. Para bajarnos, como decía alguien en política, bajarnos el precio. Como mujeres que luchan por solamente, primero, que no nos maten, que en los espacios, escuchen, chicas, escuchen, señores, ustedes lo deben manejar. La fuerza de trabajo hoy en la Argentina, el 51% son mujeres, las trabajadoras. Díganme ustedes qué central obrera tiene una mujer al frente. Ninguna. No tienen espacio. Estamos pidiendo, somos el 51% de la fuerza trabajadora. Solamente estamos en las comisiones directivas de los sindicatos, en las comisiones de la mujer, en las comisiones de turismo. Bueno, acá hay una sola que está en el gremio docente. La del gremio docente. La matan todo el tiempo. Pero la matan porque iba a gimnasio. Como la mataban a Madre en la cancina porque iba al gimnasio, como la mataban a la otra ministra anterior. Y esas cosas son las que tenemos que nosotros también. Bueno, esas cosas que por ahí, siendo mujer, por solo ser mujer, cuestan a veces el doble de lo que cuesta, ¿no? Siendo el varón. Además, también, digamos, esto de la igualdad también tiene que ver con cómo encargamos la cotidianeidad. Porque también es cierto que todavía tenemos mucho que caminar en función no solo de... No se puede hablar de la igualdad de la casa para afuera, digamos. La igualdad también es necesaria de la casa para adentro porque son ámbitos que son complementarios. Es muy difícil para una mujer desarrollarse, desempeñarse en el espacio público si tiene la carga total de lo que es el cuidado de los chicos y el cuidado de la casa y la construcción de ellos. Bueno, a eso iba. Hagamos una pausa. Tenemos que hacer un corte chiquito. Y ahí quiero que sigamos después. Anotando porque yo conmigo. No, no, sí. Y ahí... Y ya vamos a hablar también del otro tema por el cual viniste, pero que es genial tenerte acá, licenciada Lucía Dolhanin. Las realidades, ¿no? Zulma y Lucía, de la puerta para afuera y de la puerta para adentro. De repente, para una mujer, de la puerta para afuera está todo perfecto en el trabajo. Pero de la puerta para adentro, una historia diferente o viceversa. Lo dejamos para el bloque que viene, ¿les parece? Dale. Cosas, los temas que hoy por hoy son nuestra realidad. Y vamos a salir un cachitito, un cachitito nada más de el tema violencia de género porque lo vamos a retomar. Pero quiero hablar un momentito con la licenciada Lucía Dolhanin de la Asociación Manos porque los médicos están en los barrios. ¿Es así? Es así. Buenas tardes a todos y a toda la audiencia. Tanto tiempo que no la escuchábamos, licenciada. Hace como tres minutos y medio. Un gusto estar acá con ustedes, compartiendo. Y sí, como decías vos, nosotros ahora estamos trabajando en conjunto desde la Asociación Manos con la Fundación Nauria en un programa que pretende responder a una necesidad que va surgiendo del trabajo que nosotros venimos haciendo en los diferentes barrios que tiene que ver con una atención primaria básica en salud, sobre todo en estas épocas donde hace mucho frío, los chicos se refrían, tienen algunas afecciones respiratorias. Entonces, frente a esta realidad donde surge una demanda de estas atenciones es que estamos haciendo este programa en conjunto. Por otro lado, la Fundación Nauria cuyo presidente es el doctor Gabriel Chagradip al que le agradecemos inmensamente. Ah, mirá vos, mandale un gran abrazo. ¿Eres el que le hizo la ecografía a su amiga? ¿Sí? Sí. No, yo lo conozco a Gabriel cuando estaba en el IPS. Bueno, no, no, es el feminino. Yo soy rotario, él está a cargo de un programa de quemados, de chicos quemados en Argentina. Bueno, justamente. Y él fue a cargo de esa famosa ecografía. Justamente estamos trabajando también con esta atención primaria, con los chicos, fundamentalmente con pediatría, y con el doctor Gabriel Chagradip en lo que es atención de quemados y labioleporino, que es bien importante porque los quemados tienen que ver mucho con los accidentes domésticos, ¿no? Que se suelen dar mucho en los barrios, ¿viste? La hollita. El tema de la hollita. La hollita del andador es lo peor que puede pasar. Y el tema del fuego, ¿viste? Que por ahí no tienen calefacción y hacen fuego. Y el tema de labiosleporinos, ¿no? Que es bien interesante porque la primera intervención que tuvimos en convivencia pudimos detectar un caso que ahora con la Fundación Áurea vamos a poder intervenir quirúrgicamente y operarlo, y la verdad que le cambia la vida, la calidad de vida. Licenciada, ¿cuál es el itinerario que están llevando a cabo? Y dentro del itinerario, si por ejemplo alguna persona, algún dirigente barreal, alguien se comunica con ustedes, le dicen, necesitamos que se lleguen, ¿cómo hay que hacer? Mira, nosotros, como te dije, estuvimos ya en convivencia. Esta semana, ayer estuvimos en Villa Lavalle. La idea es la semana que viene hacer Villa Luján y después Solidaridad. Y después ya tenemos que empezar un esquema, como bien decís vos, que tenga que ver con responder a una demanda más ampliada, ¿no? De acuerdo también a las posibilidades que nosotros vamos teniendo en el armado del programa. De hecho, la idea también es ir incorporando especialidades. En un principio, odontología, que lo vamos a incorporar en Solidaridad, el sábado 10 que vamos a estar. La idea es que se comuniquen en un principio con la fanpage de la asociación, que es Asociación Manos, tiene un logo blanco y negro, es fácil de distinguir, o a la fanpage personal mía, Lucía Doljanín, por mensaje de texto, para que nosotros podamos encontrarnos, conversar sobre la ejecución del programa, planificar, digamos, y poder responder lo más que podamos a estas demandas que es tan importante. ¿Esto es totalmente gratuito o hay que contribuir de alguna manera económicamente? No, 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 no. Es un trabajo del tercer sector que tiene que ver con responder a una demanda y es un trabajo que se hace gratuito. Perfecto, perfecto. O sea, que cualquier persona que vaya y diga, soy médico fulano de tal, de Asociación Manos, te vengo a tratar porque se entró algún caso, pero te cobro. No, 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 eso no puede pasar de ninguna manera. No, no, porque este programa responde a una lógica que tiene que ver con entender la salud como un derecho, ¿no? De hecho, bajo esta lógica, sobre todo con el paradigma de derechos humanos, viene trabajando la Asociación Manos hace 12 años ya en el territorio, una asociación civil sin fines de lucro. Sí. Imagínate una asociación civil sin fines de lucro que hace 12 años sostiene un trabajo sistemático y continuo en la provincia, en los barrios más humildes, ¿no? Nosotros trabajamos fundamentalmente con el sector de los jóvenes y la problemática que los atraviesan, que es dos en este caso, así como muy fuertes, que es el tema de las adicciones y el tema, ¿no?, de la sexualidad y el tema de la construcción también de género en este sentido. Son como las dos problemáticas. Bien. Ahora, trabajar con jóvenes, con adolescentes, también, ¿no?, nos ha obligado de alguna manera a trabajar con la familia. De que la teloraña se hace. Claro. Y mucho con las mujeres, ¿no?, también, que son justamente las que están a cargo del cuidado, ¿no?, de los chicos, de los no tan chicos de la casa, las que salen a participar, ¿no? Las que se hacen cargo de los problemas familiares. Y la verdad que, y de la comunidad también, ¿no?, porque cuando vos tenés reuniones y querés organizar algo, que yo también digo, ¿no?, el otro día charlábamos con alguna de las mujeres con las que trabajamos en Solidaridad, y decíamos, qué bárbaro, ¿no?, vos ves los laburos territoriales, los proyectitos, los microemprendimientos, y somos la mayoría mujeres. Ahora ves los cargos públicos, y decís, son mayorías varones. Entonces, algo está pasando acá. Bueno, nosotros en la fundación hemos tenido el banquito popular famoso, y eran... ¿Mujeres? Eran 90 personas, y había un solo varón. Claro. El resto era mujer. Por eso dice un rato, la mujer labura afuera, vuelve a la casa, labura en la casa, es como el tema de los sindicatos, que decían... Así es, absolutamente. Exactamente. De todas maneras... Y algo que decías, Pablo, que está genial, ¿no? Viste, viste, este, este, esta cadena que circuló, ¿no?, del hombre que está en el psicólogo, y dice, mi mujer no hace nada. Ah, sí. Ah, no hace nada, y bueno, y cuando usted está en el trabajo, ¿ella qué hace? Y no, nada, limpia. Y cuando usted está... No, bueno, mi mujer en ese momento está lavando la ropa y no hace nada. Está en la casa todo el día. También, Zulma, ¿no? Otro tema, este, de repente, porque no te ven trabajando en un ámbito externo, no haces nada. ¿Quién te cree? Si vos estás en casa todo el día. Sí, porque ya tenés la comida arriba de la mesa de... Bueno, justamente eso fue cuantificado en pesos, ¿no? Y para cubrir todo eso que la mujer además hace, porque no solamente la mujer que puede, que hoy no son tantas las que se quedan en la casa, sino que además están en la casa, pero salen a buscar, este, para sumarle a la economía familiar. No está mal que se queden en la casa. No, 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 pero aún, aún cuando estuviera así, evaluado esto, está entre los 17 y 18 mil pesos, que estaría ahorrando una familia por la tarea que realiza la mamá o la mujer en la casa, que es el cuidado de los niños, que es la limpieza de la casa, que es el lavado y planchado de la ropa y que tiene que ver con la cocina también. Y que es 24 horas. Y enfermería. Eso, eso iba a destacar. Que no tiene límite, no tiene límite de horario. O sea, no es que se va y son horarios de cumplir. Y otra realidad, chicas. Cuando ustedes se enferman en la casa, la gripe le dura 15 minutos. Así es. Cuando nos enfermamos nosotros, falta que vengan a Medijón, nos pongan internación domiciliaria, porque no podemos levantarnos ni alabarnos. Así es. ¿Quién nos atiende? La mujer. La patrona. Sí, la patrona es así. Y es lo que hablábamos en el bloque anterior, que es lo que queríamos dejar para este bloque, ¿no? Cuando... Y usted, bueno, vos licenciada... ¿Pero crees que vaya más lejos? A ver, ¿a dónde te querés ir? Cuando el matrimonio tiene hijos, ¿quién labura para tener el hijo? La mujer. El parto de ustedes, chicas. Es así. No jodamos, hay un montón de cosas. ¿Quién le da de comer a la criatura? Que le agregan el valor a lo que los estúpidos les dicen que la mujer en la casa no hace nada. Exacto. Hay una cosa, yo por ejemplo quiero destacar, ¿no? Hace aproximadamente tres años, en casa, nos cambió la vida a todos, porque mi señora se enfermó a través de una uveitis que prácticamente estaba quedando ciega. me acoplé a ella únicamente a la lucha para que pueda recuperar, aunque sea un 50% de su vista. Y ahí fue el caos en la casa, ¿no? Nuestros hijos, bueno, tratar de colaborar, los nietos, de muy chiquitos, tratar de atenderlos, de ver de qué manera organizarse. Yo les dije, mamá no está ahora dispuesta, aunque ella ponía todo su esfuerzo para que la casa esté normalita. Yo les dije, mamá, pará la mano, dedícate a vos, a tu problema, y yo te acompaño y punto. La casa se verá cómo se arregla y la arreglamos entre todos. Vos quedate tranquila. Y bueno, obviamente, al principio, una casa en caos total, porque faltaba todo, la limpieza, que una cosa, que la otra. Che, papá, se rompe tal cosa, rompe otra la otra. Bueno, cambié no sé cuántas licuadoras, cuántas planchas, por el tema de a veces no saberlo manejar. Porque obviamente todas esas cosas lo hacía ella. Y bueno, hasta que obviamente la familia se fue acomodando, y como digo, fue un cambio bastante rotundo a través, lamentablemente, ¿no? Pero ¿cuánto demoró en acomodarse tu familia? Hablamos de una sola casa. ¿Cuál fue el promedio para reacomodar mientras Fabi estaba con todo este problema de salud? Y hasta que entendieron y todo un año prácticamente. Bueno, eso es una casa. Ahora, a ustedes, si en una casa estuvo un año para entender que la mujer también tiene otros roles, otros problemas, otras dificultades, y que hay que reacomodarse y readaptarse a las nuevas situaciones, en una casa, en una familia promedio, un año. ¿Por qué nuestro país está demorando tanto? Digo yo. Y bueno, justamente porque, a ver, cuando hablamos de esto que nos está pasando para afuera, también hicimos bien en el corte de decir qué pasa a puertas adentro. Y ahí es donde también tenemos que desconstruir, volver a poner las cosas en su real valor. Y también cuando dicen que la mamá, y esto es para reflexionar por ahí con el hijo varón, al que está criando, educando, cuando por ese cariño, por ese afecto, y porque además, chicas y señores, tenemos que pensar que en la antigüedad, el hombre es el que salía a cazar, que salía a traer el alimento, la mujer es la que se quedaba haciendo el fuego, y se quedaba con los hijos y paría, y esto era todo. Hubo culturas en donde la mujer era la cazadora y el hombre era el agricultor y hacía otras cosas, pero básicamente esa era de ser el rol. Se vino repitiendo todo el tiempo, y la mujer, porque es inteligente, porque es proactiva, porque puede desarrollar habilidades, igual que el hombre, mejorar. Esto ha cambiado, entonces tiene que cambiar esto. Mira, hoy veía algo con respecto a la educación y que viene muy bien para acá. Mostraban, ¿no? Un teléfono de hace 100 años y un teléfono de hoy. La diferencia. Un automóvil de hace 100 años y un automóvil 2017. Y así, un televisor, todo, todo, todo. Una plancha. Y mostrabas un aula, y mostrabas un aula de 1900, y mostrabas un aula ahora, y sigue igual. En educación, en la forma de impartirla, en el estereotipo, en el que hablabas vos, de impartirla de general, seguimos igual. Seguimos encasillando, de una manera, el aprendizaje, en donde sos exitoso, buen alumno, si obtenes una nota y un estándar en determinada cuestión. Cuando quizás, y mira, antes hablábamos, antes, se hablaba de la inteligencia. ¿Sos inteligente o no sos inteligente? Hoy, por los estudios que hay, vemos que hay nueve tipos de inteligencias. Las múltiples inteligencias o talentos, como se llama. Exactamente. Entonces, tenemos que cambiar también desde la educación. Y cuando hablamos de la educación, vamos de nuevo a la casa. en esto que, por cariño, por afecto, por la protección, por lo protectora que somos, bueno, papi, dejála, tiendo yo la cama, vení, Carolina o Sofía, acompáñame vos, lavemos los platos. Ahí también, está sembrando esa semilla, claro, en la que después, el varón, está acostumbrado, creció, compartió ese espacio, y es la forma en que se comporta. Y lo transmite. Y lo transmite. Entonces, también nosotras y la familia compartir esto. Acá me llegó un mensaje. Una para ustedes, lo leo después. No, primero. Dice, yo a mis hijos, sean varones o mujeres, aprendieron a limpiar, cocinar, entenderse, mientras yo estudiaba en ese momento. En casa no existe, porque sea varón, ellos no van a hacer nada. Hasta aprendió a planchar y hoy vive solo, por el hijo, y a hacerse las cosas solo. Bueno, perdón, porque me quedó una cosita que estaba pensando de lo que decía Zulma. Cuando ella hablaba de las sociedades, ¿no?, originarias, ¿no?, y las comparaba con las sociedades actuales y cómo han cambiado los roles. Yo creo que hay algo que es importante. En este desempeño de tareas al interior y afuera de la casa como sociedad, ¿a cuáles hemos valorado? ¿Y de qué manera hemos valorado? Hemos valorado, económicamente, qué es el valor que nos rige como sociedad, ¿no?, del capital y de lo económico y de lo material y del exitismo. Entonces, hemos valorado, hemos puesto valor monetario a la actividad que se realiza fuera de la casa. ¿Verdad? Entonces, la actividad que se realiza en el espacio público fuera de la casa es valioso socialmente, porque es valioso monetariamente. Y ahí replantearnos, nuestros valores van pegados a lo material, a lo monetario, ¿hasta qué punto? ¿Sí? Y entonces pensar que esto del machismo no tiene que ver solamente con una cuestión que nos perjudica a las mujeres. el cuidado de los chicos es muy importante y en ese cuidado es tan importante y tan valioso el cuidado afectivo, cuando cambia un pañal, cuando baña, porque si no hay afecto puede cuidar cualquier cosa. De la mamá como del papá. Son momentos increíbles. Entonces, estamos hablando... Bueno, es que estamos... Pero para ese niño, además, ese niño crece con otra resiliencia subjetiva, crece como otro sujeto con otra potencialidad social. Entonces, cuando hablamos de machismo, hablamos, como decía Azulma, de un comportamiento que nos perjudica como sociedad, que perjudica a nuestras generaciones futuras, porque estamos poniendo valor a lo monetario, a lo material, desvalorizando lo afectivo, lo emocional, y estamos construyendo robots que tienen además una subjetividad muy marginal que después no soporta crisis, no soporta... Que está pegado a lo material, a lo económico, al exitismo, a valores superficiales. Licenciada, yo llegué a escuchar al marido de una señora, esta señora hace comidas para vender, escuchar decirle, bueno, ¿me servís otro plato de comida? Pero ya... Problema hepático tiene el hombre. Ya comiste... Bueno, a ver, decime, ¿cuánto me cobras? ¿Cuánto le cobras a tus clientes por el plato de comida? Cobrame lo mismo. Dentro de una familia. Dentro de una familia. Cuando lo que hacía la mujer era cuidarlo porque el señor tenía o tiene problemas hepáticos. Mirá lo que nos pasa a nosotros... El cuánto me cobras la plata, Esto es lo que vos hablabas y de la gente mayor, sobre todo, de la gente más grande. Una señora en un colectivo, subimos al colectivo, le dejamos el papelito en el que decíamos dónde está, que hay un sistema, porque básicamente la prevención es lo que apuntamos en esta fase, por lo menos, de trabajo y es que hay un sistema legal de políticas públicas y que está establecido para proteger a la mujer en casos que sufra violencia. No estoy hablando de si funciona bien o funciona mal y sabemos que funciona mal y que eso es lo que está pasando y para eso también nosotras queremos colaborar. Bueno, entonces decirle, porque hay mucha gente que no sabe que hay un teléfono, que hay un refugio, que hay profesionales, que hay lugares gratuitos para asistencia legal y todo lo demás, no lo sabe. Entonces, le explicamos esto corto en el poco tiempo que tenemos y una señora de 70, 80 años dice, ay, qué bueno, dice, qué bueno esto. Bueno, mi papá ya no está, pero hubiese sido bueno porque él ahora estaba, cuando fue más grande fue más tranquilo, ya no nos pegaba tanto. Tanto. No nos pegaba tanto. No le tiraba, porque le tiraba la comida a mi mamá por la cabeza cuando no le gustaba y le faltaba sal. Entonces, vos ves que todo esto ha vivido esa señora, otra señora que decía, que nos dijo, pero hay muchísimos casos, y lamentablemente salimos con, bien porque nos recibieron, porque nos permitían entregarle el papel a tanto el varón como la mujer. Pero mal, porque te juro que en una cuadra, por ejemplo, cuando caminamos, de 10 personas, 8, 8, a diferentes de nosotras le comentaron, ah, qué bueno que estén haciendo esto, porque vos sabés que mi hija pasa esto. Ah, vos sabés que mi hermana es policía, su marido es policía y es tremenda, porque cuando se pelean pueden salir las armas a reducir. Y tenemos miedo porque además si denunciamos que sobre todo él está llevando ventaja en este momento en esto físico porque la golpea, si denunciamos los dos son separados de la fuerza y se queda. Entonces, y más adelante, ah, una chica de 20 años con un bebé en brazos y otro de 6 años que venía del jardín, ¿cómo puedo hacer? Porque ya la denuncié a mi pareja, pero me sigue molestando y la policía no va. ¿Y dónde vive usted en floresta arriba? Entonces, lamentable, te vuelvo a decir, de 10 personas, 8, chicos, 8, que nos comentan diferentes situaciones de violencia. Y esto fue en el centro, ¿verdad, Zulma? Ahora, licenciada, lo que vos ves en el barrio no está muy alejado de lo que Zulma vio en el centro. Yo la escuchaba Zulma, yo además de trabajar en la asociación hace mucho, muchísimo tiempo, yo trabajo en atención de casos, en salud pública, ha trabajado mucho en atención de casos. Y el caso manifiesta, digamos, de manera sintética las problemáticas sociales. Entonces, es muy doloroso y es muy difícil, lo digo como profesional, lo digo como mujer además, lo digo, desde un espacio humanamente sincero, vivenciar, ¿no?, junto al otro, cómo la violencia se naturaliza, inclusive hasta como... Convive en la casa, normal. Debe ser que está bien. Mi papá me pegaba porque me quería y me cuidaba para que yo no haga tal cosa. Entonces, es muy difícil trabajar sobre estos cambios culturales que tenemos que hacer. Por eso yo vuelvo a lo mismo, tenemos que preguntarnos sobre qué valores construimos nuestras representaciones y nuestras prácticas y la manera de relacionarnos y de comunicarnos. ¿Logamos un cortecito así? Bueno, la pregunta para lo que te viene. Vamos bien con el programa. Vamos perfecto. Nos quedan cinco minutos no pensás leer el mensaje. No, no, no. No lo voy a leer. La violencia contra usted. No, no, no. Sí lo vele. Sí lo vele. Vele, vele. Vele, vele. Mientras, José. Van a ser despedidos todos. Yo le quiero dejar para Azul, malgo picando para el corte que viene, para que lo pienses. Solamente Daniel Angelisi, presidente de Boca. Perfecto. Y yo, para cerrar, porque nos van a quedar tres minutos cuando volvamos del aire, escuchamos mucho todos los días de este tema y con ustedes dos nos seguimos, pido permiso para la palabra, nos seguimos desburrando. Cuando hablamos de educación, hablamos de concientización, pero ¿dónde está la clave o esa llave para hacer el click? Se los dejo para el bloque que viene. Nos quedan tres minutos de bloque, nada más. Yo pregunto así, ¿y la familia? ¿Qué dice el mensaje? M de miércoles, sí, quise decir M de miércoles, pero bueno, seguimos aquí, se nos acabó, se nos está acabando el programa, bien digo, y seguimos aquí con Zulma Pedraza y la licenciada Lucía Doljanin Zulma. Yo te había tirado una para que había quedado picando. Que Angelisi, bueno, la carta que le hicieron las Juanas ayer al presidente, una carta abierta al presidente Boca Juniors, Daniel Angelisi, pidiéndole que reconsidere que este jugador pueda participar para el equipo el día domingo, ¿sí? Básicamente porque lo que estamos hablando en esta mesa, la violencia de género que por la cual se encuentra acusado y todavía la justicia no decide si lo detiene o no y en el que su novia resultó con algunas lesiones tanto en el rostro como fundamentalmente lo más afectado a los dientes. No es la primera vez y está en línea con lo que venimos pregonando nosotras. Es el club Boca Juniors, es un club importantísimo. Sabemos lo que significa el fútbol para los argentinos, pero nos parece que estos hechos de violencia que también y sustentadas en la confianza de que vamos haciendo un camino en esto porque he leído por ahí algunas burlas, algunos chistes como yo les decía con respecto a lo que pasó también con la carne de qué estamos haciendo, pretendiendo esto, primero que no nos van a dar importancia, segundo que tendríamos que hacer otra cosa más positiva. Hoy vemos, por ejemplo, especialistas en comportamientos, sociólogos, psicólogos que han analizado lo que está pasando con Centurión y dicen una especie así en un artículo que hay muy bueno que dice se rompió el pacto machista. ¿Por qué? Porque en el fútbol tenemos casos anteriores de violencia en el caso de los jugadores de Independiente, por ejemplo, que están acusados uno de violar a la novia de un compañero y que esto ha sido tapado, que no ha salido a la luz y otros hechos anteriores pues son muchísimos lamentablemente y con menores. Bueno, en el caso del bambino Vera fue, digamos, jurídicamente penado, pasó años en la cárcel, ese fue uno de los más resonantes, pero hay otros que tienen que ver con la mujer y donde muchas veces han pasado estas cosas. Hoy vemos que los varones, sus compañeros y la comunidad futbolística en general que en otros casos ha salido en bloque a silenciar, a no hablar del tema, hoy no quieren quedar pegados, sí, no quieren quedar pegados por lo menos no que se los asocie como defensores de aquellos que matan o golpean mujeres, sí, como diríamos, todavía quisieran tenernos dominadas pero no pegados por ser, por pegarnos o por matarnos. Y por otro lado, un club que hoy te diga que va a analizar si continúa el contrato, también es un hecho, es un precedente de que toda la lucha de las mujeres en este sentido van teniendo un camino. Así que, como el caso de los platos en el que ha sido una reacción instantánea y que duró dos horas y se bajó y pidieron disculpas no muy buenas pero bueno, se bajó y en este caso de que no ha salido la comunidad salvo por ahí, sí se escucha, lo quiere perjudicar, quiere plata, etcétera, como le decía yo hace un rato para bajarle el valor a lo que realmente es gravísimo acá que es la violencia contra la mujer en estos ámbitos, bueno, nuestra carta lleva ese sentido, seguir sumando esta presión social por parte de las mujeres para que los violentos como en el caso del juez que todavía conservaba sus fueros acá, que estaba juzgando, hoy ya no los tiene y va a ser juzgado por la justicia ordinaria porque tenía una denuncia, tiene denuncia de violencia de género respecto a su esposa, ¿no? Bien, licenciada Lucía Adoljanin, su cierre con respecto a todo lo que hemos hablado hoy. Bueno, yo me quedé con la pregunta esta que vos decías cuál es la clave, ¿no? ¿Cuál es la llave? Yo creo que hay que empezar a pensar en todo esto que hablamos y retomo de nuevo sobre qué valores nos construimos diariamente como sociedad y en este sentido me parece que tenemos una ardua tarea tanto mujeres que de hecho están al frente de empezar a pensar en una sociedad más igualitaria en los términos de género y también varones. Empezar a pensar que esto de la igualdad entre mujeres y varones nos hace mejor como sociedad que no es una cuestión solamente de las mujeres sino de qué generaciones queremos tener futuro y qué sociedad queremos vivir. Bien, muchísimas gracias licenciada Lucía Adoljanin, Zulma Pedraza. Lindo, gracias chicas. Para ingresar en Las Juanas también. Arroba agrupación Las Juanas Salta para ingresar a la página de Facebook. Muy bien y nosotros yo quería destacar una sola cosa chicas simplemente gracias por el laburo que están haciendo. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y la última Juan y Ken no te olvides tenés mi teléfono nuestro el Rotary quiere llevar chicos a Chile. Gracias.